No, porque es la que quiero buscar Si la regla sobre el sangre de la bandera es la que quiero buscar, ¿dónde M? 20, más BN, ¿cuánto vale el voltaje de instructor? S N por la derivada de NL en el dominio del tiempo con respecto al tiempo ¿listo? Más PR ¿cuánto vale? R por I que la corriente que pasa por R es esta misma corriente que pasa por acá entonces ya la tengo ahí la pongamos de I y el 19 en el dominio del tiempo más, reemplazo de C no ¿la reemplazo o no la reemplazo? no, por eso por eso es la salida es la salida no, porque es la salida si la reemplazo pero si estoy editando la variable que quiero controlar lo dejamos la izquierda ¿listo? ¿qué me queda? ya tengo que ecuación que representa el sistema ahora para la plaza la plaza hagámosla aquí la plaza de esto es menos B de S más ¿quién? S y en el dominio de S ¿cierto? transforma la plaza de S voy a ir a S M por S por I de S y en el dominio de S más R en el dominio de S más B de S en el dominio de S ¿sí o no? transforma la plaza de S ¿qué es lo que estoy buscando? esta relación ¿qué me va a hacer? ¿la puedo encontrar ya? más o menos tengo un I de S ahí que me está como medio estorbando ¿cierto? tengo que buscar el I de S buscarle una expresión matemática para poder negociar de él o que pueda modelar ese I de S en términos de otra cosa entonces fíjense pues que el modelamiento matemático requiere conocimientos de la plaza o del sistema por ejemplo otra ecuación que se puede sacar acá es ¿cuánto vale la corriente en el instructor o en el capacitor mejor? ¿cómo vale? ¿la corriente en el capacitor es la capacitancia por al igual al capacitor con respecto al tiempo ¿cierto? sacándole la plaza a eso ¿cómo queda? I C que I C es ¿quién? la misma ahí está fluyendo por ahí es igual a C por S por S en el dominio de S reemplaza está ahí por que tiene acá reemplácelo acá en cada uno de estos y ya lo único que queda es ya le queda toda la ecuación en términos de B S y B C y ya lo que hay que buscar es controlar con los factores comunes para poder tener el aspecto interritorial de esta función de transferencia ¿listo? que la función de transferencia no es más que esta representación matemática en el dominio de la plaza para poder entonces simular o evidenciar el comportamiento debe ser ante cambios o manipulaciones en quién en B ¿listo? una función de transferencia que ya luego analizaremos esto que tiene porque esto da mucha información inicialmente será solamente simular y ver cómo se composta pero ya uno más adelante puede darse ventaja a priori qué le puede dar a esa simulación o qué información le puede dar a esa simulación la puede ustedes también acá que es a partir del análisis de la función de transferencia ¿listo? se los pone ahora para que lo vean cómo funciona ¿dudas hay? ¿otro tipo de sistemas? ¿estamos bien? ¿no? traslacionados son los que se mueven en el eje X o en el eje Y ¿cierto? tienen unas ecuaciones también que los caracterizan a partir de los elementos que los componen para los sistemas mecánicos colacionales tienen los elementos clavos que son el resorte y el amortiguador son los sistemas tan único que se hagan ya de los parientes las han regresado ¿listo? ya hay la realización de la fuerza que no es masa y la masa por la aceleración ¿cierto? que en sistemas mecánicos se sabe entonces que una de las situaciones también se suele modelar con la línea del otro y tened en cuenta que la distancia ¿cierto? la velocidad no es más que la derivada de la distancia y la aceleración es la derivada ¿de qué? de la velocidad hoy lo oigo decir que es la segunda derivada de la distancia ¿listo? por lo general se puede mantener de esta manera igualmente muchachos uno puede obtener la transformada de la plata este tipo de sistemas para poder obtener las situaciones que lo acaban ¿te dicen? un ejemplo otro sistemita clásico mecánico va a controlar el sistema clásico es masa-resorto una masa unida a una pared que tiene una multiplicadora con una constante de multiplicación B y una constante con una constante de reactancia se llama no lo recuerdo acá ¿cierto? y una fuerza que se le hace al góndum ¿cómo se dice? las cintas de las cintas de las cintas de las cintas de la cintas de la cintas pero acá eso es cuadro así de más kilo creo que esto está mal ¿cintas? Si la fuerza es proporcional al desplazamiento de la masa, entonces, ¿qué curso de transferencia puedo obtener yo acá? Si quisiera controlar, ¿qué puedo controlar yo aquí? Mantenemos una transferencia, el final es el lado de la ecuación que domina el sistema, se saca como la segunda ley de Newton, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, la sumatoria de fuerzas es la fuerza positiva que va aquí y las otras son fuerzas negativas Eso es igual a la masa por la aceleración, que la masa por la aceleración es más que tener la masa por la doble derivada de la distancia ¿Listo? ¿Qué función de transferencia puedo obtener yo acá? Empezamos por lo básico, en la mayoría de sistemas, la parte más fácil de identificar es la entrada ¿Quién es la entrada de este sistema? La fuerza No hay otra variable masiva que pueda actuar sobre este sistema que me haga cambiar el resto de barro de la fuerza Solamente está la fuerza Entonces, el denominador de función de transferencia es ¿quién? La fuerza La fuerza ¿Qué podría controlar yo aquí? La distancia La distancia, está bien Entonces podría sacar una función de transferencia así X con respecto a F ¿Qué más podría controlar yo? ¿Qué más podría controlar yo? Es una pregunta pues Y yo le digo, ¿por qué igual que probablemente es si es? ¿Puedes saber que el protocolo no quiere decir que el protocolo no quiere decir que el protocolo no es la posición de inicio? Si no quiere decir que la posición Por ejemplo, recuerden que el control no es siempre querer llevar algo a una posición determinada Y también cambiar la dinámica de arriba Es decir, yo puedo inventar un sistema que de forma tal que aplique una fuerza Ese bloque tenga una dinámica diferente como si comportaba sin control ¿Por ejemplo? Entonces, una de las cosas que yo podría hacer es que Hay las velocidades Al lazo abierto, es decir, sin control le aplicaba una fuerza Y el bloque se mueve con cierta velocidad Yo cierro mi caso con controlado Porque yo hago lo que quiero escribir Hay que hacer cierta cosa para que él tenga una velocidad determinada O sus cambios en velocidad sean determinados El control permite hacer fuertes mejor de cosas ¿Sabes? O por ejemplo, por ejemplo, con distancia Puede que no sea controlar la distancia Pero yo quiero que cuando se la aplique la fuerza Enloque, llegue hasta por ahí, hasta tan lejos y se devuelve Quiero que llegue hasta un punto más en el pico y se devuelve Eso pues es un objetivo de control Eso Puede ser también que el control lo permite todo Dependiendo que todo lo dice Mi sistema de control ¿Podría controlar todo la aceleración también? No 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 lo sé No lo sabemos Más adelante veremos unas condiciones matemáticas Que me van a decir Una demostración matemática me dirá Un manual solo puede controlar Esas otras cosas no tienen sentido controlarlo ¿Qué haces? ¿Ves? ¿Cómo sería el trabajo de transferencia, por ejemplo, para distancia? ¿Para dónde? Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo sería? ¿Qué haces? 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 Pregunta al señor, ¿qué puede ocurrir ahí? ¿Qué pasa si tenemos que no controlar la velocidad? ¿Y qué es? Pero en Kx sería la integrante de la velocidad. ¿Cómo? En Kx sería la integrante de la velocidad. En Kx sería la integrante de la velocidad y en Kx sería la integrante de la velocidad. Entonces, tengo que tomar un cambio de variable. ¿Cierto? Porque, no, de pronto nos quedamos con los X puntitos. X punto igual a... Velocidad. ¿Cierto? Entonces yo ya tengo que manipular mi ecuación para que me quede, la de lo primero, ¿entiendes? Para que me quede en términos de quién? De velocidad. Porque así está en términos de distancia. Lo que necesito es ver en términos de velocidad. Entonces es que me deten... Menos... B por... B. Menos... No, 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 no... No, no, no. ¿K? ¿Por qué? Por la integral de... Por la integral de X, ¿cierto? Porque eso sería X. Igual... A integral de B. Integral. Integral de B, ¿verdad? Integral de B. O, así sí, perdón. Integral de B. Igual a la masa por quién? Y aquí ya tendría que sacar la plaza Sacar otra representación en la plaza Tirar la carpeta y encontrar la función de transferencia Ese es el procedimiento que hay Por ejemplo en este caso, esta sería la función de transferencia después de hacer todo el despeje de la distancia con respecto a la plaza Por ejemplo Y ahora si, entrando en materia, en lo que es maldad Los códigos fundamentales que mandan con las funciones básicas para poder trabajar Siempre que usted quiera simular una función de transferencia en maldad Lo primero que hay que hacer es definir los parámetros Sin parámetros no puede simular nada Necesita primero definir los parámetros ¿Quién le da hasta los parámetros? El conocimiento del sistema real O por ejemplo lo que yo les decía en el artículo ojalá estén los parámetros Si no están los parámetros es muy complicado controlarlo Sobre todo porque las consecuencias de una selección mal de parámetros con malas unidades Se ven es por allá delante del control ¿Ves? Por ejemplo Lo que yo les decía Ustedes digamos que estoy Ya sucedió en una locación Es el ejemplo que va a recuerdo Que es un compañero que estudió mal El sistema que estudió fue un robot para controlar un humanoide Que se le controlaba el torso y el brazo ¿Cierto? El movimiento del torso con las piernas y el brazo ¿Cierto? Al principio La primera parte del curso Es las demostraciones matemáticas para poder ver Si ellos se pueden controlar Entonces él escondió unos parámetros Él escondió unos parámetros Porque el artículo no estaba Y entonces se los inventó Entonces al principio las primeras pruebas nos dijeron que El brazo lo podía controlar Con el movimiento del torso ¿Cierto? Sin ningún problema Y hasta ahí viene Segunda entrega del trabajo Que había que hacer el control Y el control no le daba Porque no le daba No le daba No le daba el control Y resulta y sucede Que fue el que se equivocó Y puso El torso Tenía una longitud de un metro En los parámetros Él tenía un modelo completo Que involucraba Las medidas del torso Del brazo Las medidas de las piernas Los fondos de los motores Que enganchaban acá Y el compañero puso Que la medida del torso Era un metro Y la medida del brazo De cien metros De cien metros De cien metros Se equivocó con las unidades Entonces Las pruebas de control En principio Son pruebas matemáticas Estas matemáticas O las demostraciones matemáticas Que vamos a hacer al principio No saben Que unidades del brazo Solamente le dicen Que puede o puede controlar Que esto lo puede controlar Con el torso Si claro Con el movimiento Lo controla Pero ya luego Cuando uno va a enseñar el controlador El controlador no le funciona Porque físicamente Un torso Un metro De largo Lo haría capaz de mover un brazo De cien metros de largo ¿Cierto? No había torque Ni siquiera para moverlo Y eso porque se equivocó En las unidades Y jodió Y jodió Y jodió con ese controlador Y fue porque se inventó Los parámetros Por eso es tan importante No encontrar Un sistema Que ya está modelado Y que los parámetros No saben que son Que vienen de algo Y de alguna justificación Esto No inventarse En familia O como caigan Eso es uno de los grandes problemas Segunda misma Esto es muy importantísima Para Maldado Hay que definirle Porque nosotros Vamos a escribir Las funciones de transferencia En Maldado Para poderla singular Pero Maldado Hay que decirle Quien es ese Que ese es el También el dominio de la plaza Esta es una función Clave Para usted decirle Maldado Y ahora en Andrán Todo lo que yo coje Con S Es la plaza Eso Y ya Y ya Ya luego Usted puede definir Su sistema Y puede escribir La función de transferencia Que usted quiera Con los parámetros definidos Con S definida Eso debería de singular Eso Debería de singular No, una pregunta Yo Ya le dije Yo cuando le dije Maldado Pero es Cierto Es que no Maldado No pueden poner Que todos Que saquen La plaza Y vuelven a poner Los parámetros Que vienes Como que alguien Eso ponga A la mano Solo O sea Que saquen La plaza Solo No tienes que Empezar Eso Si Lo hace Lo 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 MAPL es un entorno de codificación, como si fuera un MAPLAP, pero solo simbólico Y eso es una bestialidad MAPLAP tiene un entorno de simulación simbólico, pero muy lento Cuando usted tiene variables simbólicas de MAPLAP, e intenta operar eso Usted tiene que ser MAPLAP y se le empieza a quedar Cuando usted necesita trabajar con un curso, solo cosa simbólica Encontrar la super expresión simbólica, usted utiliza MAPLAP, MAPL, estamos hablando Ahora hay en Google Abacán también, trabaja bacán ¿Qué es eso? Es porque Es muy parecido al lado Entonces el cambio No es tan bueno Pero todo es igual También ejecuta los alumnos También, y también grafica Y también hace muchas cosas, tiene funciones Soluciones, soluciones, situaciones Poderes, ejesores, filtros Tal, tal, tal Pero son fortalezas Tanto simbólicas Entonces por ejemplo ese Usted puede definir las situaciones en un niño El tiempo Y tiene unos comandos que va a sacar de eso automático En la plaza, y así También se puede hacer ¿Listo? Entonces Para que lo vean Vamos a poner Los ¿Ciudad? ¿Ciudad? ¿Simulación de sistemas de maldad? Pues, todos saben que es maldad No hay que dejarme explicar ¿Qué significan? Yo intento ser muy organizado con los códigos de maldad Yo te empeño con saludar de todos estos códigos de maldad en las que estamos compartiendo A mi me gusta trabajar personalmente me gusta trabajar con sesiones me gusta colocar comentarios para que la cosa se vea un poquito más organizada Eh...